¿Qué es Harry y Meghan? ¿Qué es Harry? Esencialmente millones. Los NFT son identificadores digitales únicos que se registran en una cadena de bloques. La propiedad se registra y se puede vender, de forma muy similar a una obra de arte física y una tarjeta deportiva. Christophe dijo que si Harry y Meghan hacen todo bien, el mundo podría ser su ostra, afirmó. Cualquier persona con una comunidad o seguidores podría crear sus propias tarjetas de membresía digitales, NFT, y aportar valor a su comunidad, generando potencialmente millones en el proceso. Todo depende del tamaño de su fama, su base de fans, sus seguidores, el interés de los compradores, el valor tangible que ofrecen, el marketing y otros factores externos. El experto cree que los Sussex serían una marca enorme si crearan NFT de ellos mismos de forma individual o en pareja. En mi opinión, su marca podría generarles 8,2 millones de libras esterlinas, 10 millones de dólares, de la noche. ¡Gracias!